...querida Orihuela del Tremedal... ...situada en el corazón de la bella y frondosa Sierra de Albarracín... ...en los Montes Universales... ...cerca del cielo... ...como atestiguan tus más de 1.400 metros de altitud... ...sois pocos los oriolanos y oriolanas que la disfrutáis... ...algo más de 400 vecinos censados... ...y tenéis el privilegio de vivir en uno de los pueblos... ...más bonitos de Aragón y España... ...no es una opinión, es una certeza absoluta... ...sólo hay que darse un paseo por tus calles... ...para darse cuenta de tu riqueza histórica y arquitectónica... ...la iglesia de San Millán de la Cogolla de estilo barroco... ...destaca sobre el resto de monumentos... ...está situada en la parte más alta de tu casco urbano... ...y fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1972... ...la Casa Consistorial del siglo XVI y estilo renacentista... ...el Santuario de la Patrona Nuestra Señora del Tremedal... ...en el Cerro Homónimo, donde según la leyenda... ...se apareció la Virgen a un pastorcillo en el siglo XII... ...eligió un buen lugar, ¿no creen? ...dicen de ti, Orihuela, que eres señorial... ...por tus casonas nobles, como la de los Fernández Rajo... ...o la de Franco Pérez de Lidia... ...reflejo de un pasado de esplendor... ...que los franceses, durante la Guerra de la Independencia... ...quisieron borrar de un plumazo... ...vendiéndole fuego a la localidad. Aquel funesto 25 de octubre de 1809... ...quedó grabado para siempre... ...en la memoria de tus vecinos, Orihuela... ...pero el fuego no pudo con la piedra y el hierro... ...y mucho menos con la tenacidad y la fe de tus vecinos... ...precisamente, el hierro es uno de los elementos... ...más característicos... ...del patrimonio arquitectónico de Orihuela del Tremedal... ...lo podemos comprobar en muchas ventanas y balcones... ...con bonitos trabajos de hierro forjado... ...que certifican que los herreros oriolanos... ...erán los mejores de la comarca. Y ahora, echémonos al monte... ...porque el entorno de Orihuela del Tremedal... ...esconde preciosos tesoros naturales... ...tus bosques de pinos y robles... ...el nacimiento del río Gallo... ...afluente del Tajo... ...y por supuesto, los tremedales... ...un humedal reconocido internacionalmente... ...como refugio de aves acuáticas... ...y por supuesto, los ríos de piedra... ...bloques de cuarcita... ...esculpidos por el hielo durante milenios... ...se encuentran entre los más largos del mundo. Hay muchos más motivos para visitar Orihuela del Tremedal... ...tienen que ver con el carácter y el corazón de sus gentes... ...el patrimonio humano... ...pero eso, tendrán que descubrirlo ustedes mismos... ...buen viaje a la Sierra de Albarracín. Besos y abrazos para todos... ...oriolanos y oriolanas.